La marcha adelante como lo puse en la veda anterior, cuando pongo reversa al otro camión se tranca por las ruedas. Entonces yo creo que sería algo así, ya que el freno de mano está en las ruedas de atrás. Suponiendo. Ahí va, ahí. Bien. Igual por los dos vamos a sacar el freno, pero creo que va con el freno de mano. Sí, va con el freno de mano. Vamos a la prueba, a ver. También. A ver. Modo de control rápido. ¡Eh! No tanto, chiquitín. Ahí, acercate, acercate. Ahí. Bueno, ahí están girando las ruedas. Entonces ahora sí, si le doy para atrás... ¡Opa! ¡Eh! 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 Sácame el... Ahí. Dejame ver eso. Ahí va, ahí va. Igual debería de... ¿Estaba con el freno de mano? Sí, lo dejamos con el freno de mano. Pero vamos a... Cambiar esto... ¿Cómo era esto? No. Ahí, así no queda tan brusco. Ahí va. Sí, es así, marcha atrás se tiene que poner el camión. Y se lleva así, no, no se sale. Por más que, aunque no tenga el freno de mano, no se sale. ¡Opa! Ahora le ponemos el freno de mano al otro y probamos con el freno de mano opuesto. A ver. Cambiar. Ah, no, estaba con el freno de mano. Sí, sí. Ahora le sacamos el freno. Entonces, ahí, sin el freno de mano, ahí yo diría que esto se tiene que salir sin el freno de mano. Vamos a probar, a ver. ¿Cómo no? Vamos a echarnos para atrás, a ver. No, va bien, va bien. ¿Y si doblamos, a ver? Eh, medio raro. Bueno, nos hacemos un video cortito porque la idea era mostrar esto.